Esto se va a descontrolar ¡Ariola! Apúntele bien Apúntele para allá ¡Ariola! ¡Ariola! Soy chica 13 ¿No sabías eso? ¡Ariola! Déjalo muerto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me amarran como puerco! ¡I want to die! ¡Cuando tú vas el! ¡Fua! ¡Ese es el verdadero fu... ¡No, no, no! ¡Esa no va a dar la manche! ¡Apúntele bien! ¡Pato! ¡Pato! ¡No! Nooo ni merga Nooo ni merga Nooo ni merga Calatelo Putta verga Calatelo Putta verga Nooo 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 Bitch Bitch Wellington Q es el campeón Aquí con mi primo Luca tu sabes Comiéndonos un manguito Clásico Unmodó Unmodó Comiéndonos un campeón Unmodó Próximo Oh no Unmodó Si Que Unmodó 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 El ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Estoy viento por la banqueta, hombre. ¡Hacele verga, pinche perro! ¡Hacele verga, pinche madrita! ¡Por la chingada! ¡Hágame grave, me vale madre! ¡A mí no me vas a apantallar para pendejadas! ¡Eh! ¡Nijo de tupino y camada! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Usted ha desvallado! ¡Déjame, Dios! ¡Déjame, Dios! ¡Déjame, Dios! ¡Vac, vaya! ¡Vac! ¡Vac! ¡Vac, vaya! ¡Vac! ¡Ha, vaya! ¡Vac! ¡Arola! Anula Anula ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Váletelo a verga! ¡Verdad! ¡Hola! ¡Hola, mothafupper! ¡Ya güey! ¡Verdad! 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 ¡Oh, great! ¡Wait, spoolota! ¡What the fuck?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Easy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya WASla! ¡Ya está! ¡ias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!